hola a todos bienvenidos al canal de Iconia a este día viernes quinto día y último día que vamos a estar utilizando este team enviado por nuestro gran amigo Nico Quinenao el hacksaw de la plata y ya encontramos a alguien genial me encanta encontrar a alguien rapidito vamos a ver qué team nos trae un Scrafty, hace rato no hubo un Scrafty, veamos Xlash, Landorus, Scrafty, Charizard, Coco, Cresselia, ok Charizard, Coco, Cresselia y Landorus bastante común cierto que ese es team si antes se ve como un Stacataca en vez de un Xlash ahí y vamos a Scrafty también que puede tener Wildguard puede cumplir la función de Hitmontop al lado de un Charizard bien me gusta saquic spam acá me gusta saquic con lele con Zapdos necesito a Landorus para Charizard y para Islash un poco para Coco también es que me la paso jugando contra Charizard, nunca puedo traer a Moongus prácticamente la misma jugada de siempre salir con Zapdos más lele volar a Metaros atrás porque puede encargarse de ese en realidad a Metaros no le pega casi nada, osea St. Hebut en Terrain le va a hacer mucho daño a Coco, a Charizard, a Landorus no le hago mucho daño a Scrafty entre Scrafty y Landorus también tiene un doble intima y que me puede joder mucho a Metaros y también a Landorus aparte está el Electric Terrain de Coco así que ni siquiera puedo tirar Spore con a Moongus osea le puedo tirar Charizard y Cresselia y otra vez no voy a cambiar la canción a lo que me doy cuenta hay tantas canciones buenas y nos quedamos con esta bueno, a ver con que sale Scrafty Charizard puede ser una opción Cresselia y Coco puede ser una opción vamos a ver puede salir con Aislar también Cresselia y Coco, ok osea que le saque como es el Terrain la otra es un tipo yo tengo un tipo eléctrico que vuela y el tiene un tipo psíquico que le evita así que ninguno de nuestros Terrain se ayudando la verdad yo puedo tirar el Psychic a Coco acá tranquilamente o al final le puedo tirar Taunt a Cresselia también y evitar un Tricron no me disgusta para nada aunque tampoco tiene algo que aprovechar Tricron capaz es más AC Wind que Tricron me parece así que voy a tirar Tricron acá Psychic o Psychic un Z a ver a Coco es un poco overkill pero puede tirar el Wall Switch y meter otra cosa así que voy a tirar el Z muy ahí y Tailwind Wall Switch, ok a Zapdos ok y Slyford ok todo buena información además que mi tita es Crafty Aislar, ok no es lo mejor del mundo pero un Z de Psychic yo creo que 40 por esto le podemos hacer a un Aislar si entró con Aislar capaz que sí te lo Tricron en el Cresselia vamos a ver controlizamos este Aislar quiero aprender 50% bien eso es buen daño a ver Cresselia que hiciste AC Wind o Tricron AC Wind ok ya que seguimos siendo más rápidos que ese Aislar teóricamente teóricamente hasta lo puedo dobletear con un Psychic y Thunderbolt y matar a ese Aislar ahí mismo que no me disgusta hacerlo la verdad mientras más lo pienso más chances más ganas tengo de hacerlo arreglar como un Blast más Thunderbolt por si entrar es Crafty si sacar a Islas del Camino estaría bastante bueno también si voy a darle con Moonblast y con Thunderbolt 2 al Aislar espero que esto alcance a matar porque puede que no llegue y capaz me convenía tirar ahhh ok un poco predecible pero bueno puedo estar la mía jugada en el siguiente turno porque yo creo que este que el Cresselia tiró Isi Wind de vuelta el lado se evade bien por Santos así que básicamente la Tailwind está negada por el lado de Lele Santos sigue estando más uno por decirlo así y ahora creo que tiene Moonblast no quiero que quiera meter las Crafty así que ahora si vive por Psychic y Thunderbolt el problema es que Zapdos tendría que tirar Rust en algún momento porque voy a necesitar otra Tailwind para matar a ese Coco probablemente si viene Landorus es Assault Vest que lo va a sacar va a matar a Coco ok ese Coco va a morir yo todavía tengo a Landorus para hacer ese Asgard así que no es lo peor del mundo si ese Coco tiene que caer de ahí bien bien y sigo ignorando el Cresselia básicamente porque darle Speed Control a Ailash no es exactamente lo mejor del mundo Ailash no se maneja tanto con Speed Control porque justo antes de que crees que ataque el segundo así ese último va a moverse entonces quedan Blade Form sin que nadie más lo pueda atacar y va a entrar de vuelta a la Ailash así que voy a sacar a Lele mi cometer en el taunt de Cresselia o taunt de la Ailash voy a tirar el taunt de la Ailash voy a tirar el taunt de la Ailash voy a tirar Rust con Santos porque lo quiero vivito en este momento en este momento Lele está en menos 1 de Speed pero creo que este Lele en menos 1 lo sigue siendo más rápido en Ailash y tirando Rust me puedo asegurar que Subdoss es de otra Tailwind no creo que tire King Shield esta Ailash pero si lo hace lo va a pasar muy mal Lele sigue siendo Lele sigue siendo más rápido que este Subdoss pero los Subdoss están más Speed que raro Psyshock ok y Zetamur estimo que al Tapu Lele lo bueno es que ahora no puede volver a a a a a a a a a se va a vida y creo y se no puedo evitar que Subdoss no muera acá me parece pues si puedo traerle Psychic a ese Ailash no para voy a hacer lo siguiente porque quiero recuperar mi Psychic Terrain voy a sacar a Lele por Lando y voy a tirar a Tewin pero ya sé que Subdoss o sea sé que Subdoss va a morir este turno y no me importa lo que me importa a mi es meter a Lele para volver a recuperar el campo porque quiero que Metaros esté en Psychic Terrain tiene un Charizard atrás todavía no? mmm creo que tiene un Charizard todavía Shadow Ball esto debería ser una mitad de daño creo porque tengo una Solvest ahhh sí tengo que estar con Lele acá entonces voy a tirar a U-Turn a Cresselia porque no quiero comerme un Icy Wind y Psychic al Ailash que espero que mate porque Cresselia va a tirar a Icy Wind acá yo no sé si el Ailash va a suchar por Charizard calculo que sí pero capaz puede tratar de quedarse y vivir en cualquier caso ok, no suchea a ver si mata esto bien yo tiro a U-Turn acá le hago buen daño a Cresselia salgo veto a Metaros sin Mega Evolucionar o sea que su Icy Wind no me va a bajar la Speed y me puedo hacer Mega y quizá quedo con Metaros y L que es lo que quería con Landros todavía atrás aparte me saco el drop de defensa especial que es muy importante si tiene Charizard atrás todavía ahí está Icy Wind pero eso no va a bajar la Speed a Metaros lo malo es que Charizard sigue siendo más rápido que mi Metaros y ahí está Charizard así que voy a hacer Mega y tiro el Sin Hebut a Charizard ah, creo que capaz yo si fuera él acá tiraría Icy Wind y me protegería con Charizard entonces me conviene no hacer una Mega me conviene hacer una Mega me conviene hacer una Mega y proteger y atacar con Lele al Cresselia yo creo que tiene que tirar Protect con Icy Wind que Metaros hace Mega primero Charizard debería ser más rápido o sea, Charizard común debería ser más rápido que Metaros común así que ese Charizard o no me evolucionó o es súper lento no me evolucionó se hizo Protect, ok bien hice la jugada que yo creí que iba a hacer pero yo por eso me protegí podría no haberme hecho Mega y que me pegue la Icy Wind total no me iba a bajar no me voy a dropear la Speed pero no le hago mucho daño a un Cresselia igual así que sigo prefiriendo esta jugada o sea, obviamente yo estoy jugando acá como si Metaros fuera más rápido que Charizard pero sé que no lo soy y obviamente tengo que hacer esto voy a meter a otro Moon Blaster al Cresselia pero creo que Lele no aguanta un si tiras Heat Wave me gano acá básicamente salvo que sea un Chaser Modest yo creo que Chaser tiras de Heat Wave me gana me gana Moonlight se va a curar toda la vida se va a curar toda la vida tengo que ir a Taunt Taunt o saque el Chaser alguna de las dos pero acá de vuelta hace lo mismo protect y AC Wind y yo no tengo manera de frenar eso con Landorus ahora porque me lo puedo proteger igualmente voy a tratar de hacer esto porque creo que Flames Broward de Charizard lo aguanto y le voy a ir con Sagi a Charizard también voy a tirar Taunt al Cresselia por si acaso pero creo que no importa si esto que mete a los nos pide me jode mucho osea Charizard es mas rápido que este Landorus de todos modos el tema es que ahora si me mata con Flames Broward seguro lo voy a hacer necesitaba Sardos para me desechar y Sard y lo perdí muy mal si si no lo va a aguantar sabes yo? como está levitando no se llega el bus de Saki Terrain igual pensé que la matara de una y ya me estaba por pegar a mi mismo bueno no pudimos ganar la de hoy le debería haber tirado Taunt al hay que decirle igual hay que tener cuidado mejor a Sardos también como que siempre arranco bien ah no siempre siento que arranco bien con este team y después se termina quedando porque no me dan las speeds nunca aparte aparte por favor basta de cruzarme con Charizard creo que todos los videos les juego a Charizard esta semana todos básicamente por mi Metagross ¿De qué? es Lándoros y Zaptor son mis maniéndoles de matar a Charizard pero, ninguno de los dos las pidea ese es el problema Pero si o si setearme para matar al Charizard. Bueno, vamos a la última pelea entonces con este team esta semana. A ver si por fin voy a traer un Among Us. Pero la verdad que si hay un Charizard yo creo que no voy a poder. Por Among Us. De 3 Rul. Ok. Lainun con Belidram. Metaeros, Coco, Fini. Claferi y Lyphard. Tiene dos Tapos para sacarme el Psychic Terrain. Creo que acá me viene muy bien lidiar con Ninetales. Ninetales y Metaeros la verdad. Me gusta. Esto lo voy a leer atrás. Redirigir el Extreme Speed de Lainun estaría bastante bueno. Pero no para Rage Power y Extreme Speed de la misma prioridad. O sea que no puedo frenar el Extreme Speed de Lainun. Y Metaeros con el Setheer que me mata. Y no puedo tirar el Spore en terreno de Fini y en terreno de Coco. Aparte Claferi puedo redireccionar mis Spores. Y Lyphard me puede tauntear. Perdón a Among Us. Lo intentamos. A ver. ¿Certus o Landorus? Conmigo último. Me coma más Landorus me parece. Aunque si sea Treadwin no estaría mal. Sí, voy a traer a Zapdos. Aparte el Skydrop también podría... Ah, yo pienso si saliera con el Skydrop me podría defender el Claferi y el Follow Me. O sea, ¿sería el L Zapdos? Skydrop y Psychic al... Escucho, Psychium. Al Lainun. Creo que ese avión es una buena jugada. Sí. Sí, Claferi, sí. Ah, el L Zapdos era ideal acá. La etiqueta tarde. No, me sigo pudiendo setear el Aurora Bale, lo cual es bastante bueno. Y le potearon a Ironhide a Claferi y matarlo de bueno. Así que Aurora Bale y vamos a hacernos Mega y tirarle Ironhide a Lainun. Pero espero que se redirija al Claferi, básicamente. Si no se redirige y Lainun se está comiendo un Ironhide, lo cual no le va a gustar. O sea, Lainun tiene Glatoni, así que es Belly Drum con Berry. Aquí está el Follow Me. Belly Drum con Berry, cosa de curarse al 100%. O sea, como hace Snorlax, básicamente. Pero tiene Extreme Speed. O sea, que empieza a atacar en más 6 con Extreme Speed y hace mucho daño. Y me están haciendo más réplicos en Lainun. Ok. Chocolate Ferry. Tenemos la Aurora Bale. Yo tengo a Lely atrás todavía. Ahí está el Belly Drum. A todo esto, Extreme Speed era un evento de tercera gen en Lainun. O sea que... Pues... Cuarto gen en VGC. Cuarta generación, quinta generación, sexta generación no valía. Usaba el Baleun con Extreme Speed. Pero ahora, en séptima gen, se dio algo muy raro. Que es que Lainun vuelva a prender Extreme Speed por movimiento huevo, creo que era. O simplemente subiendo de level, no me acuerdo ahora. Pero sí. Fue un caso muy raro, la verdad. Pero es algo que se termina dando. Y ahora... Yo voy a hacer esto. Voy a traer de Anchor a Lainun. Y a switchar. No me hace falta switchar. Sí me hace falta switchar porque la gente se va a morir con Extreme Speed ahí. Voy a traer de Anchor a Lainun. Yo creo que... Debe esperar que yo tenga a Lainun atrás. Y no quiero meter a Lainun en frente a Metaros. No, ahora lo empiezo a... Creo que es mejor Blizzard para hacerle un poquito en este Metaros. Ya voy a ignorar a Lainun en este turno. Porque yo creo que se va a proteger. Bien, se protegió. ¡Oh! ¡Cierto tiene Psycap! Me he olvidado de eso. Eso le... Debería haber tirado a Anchor al Metaros. ¿Puedo agilar? No. Me he olvidado del Psycap. Pero tiene mucho sentido ahora que lo veo. Ah, sí. Va a incorporar a Lainun. Y ya sacará Metaros por Lele. Así bloquea el Stringspeed. Porque ahora sí veo que... Sí creo que va a tirar Stringspeed. Pero sí. Ah, tiene que haber venido... Visto venir el Psycap. Estuve mal ahí. Bien. Y Stomping Tantrum. Eso me va a matar a Lele. Pero... Yo la Ancorí en Stomping Tantrum. Así que ahora no puede tocarme a... A Lainun. No, para. Claro, que yo Ancorí al... A Inun. No, yo quería Ancorí al Metaros. Le Ancorí a Stomping Tantrum. Me metí a Zap 2. Pero si no, agarra una jugada. Y no quiero meter a Zap 2 acá. O sí quiero. Nada más. 6, 6, 7, voy a matar igual. Métela a Metaros. Y voy a sacarlo por Zap 2. Así el Stomping Tantrum no me afecta. Y puedo tirar un Blizzabaga. No, en realidad. Así puedo tirar Ancor. Al Metaros. Tiene que tirarme Stomping Tantrum. Si no me va a matar con ninguna otra cosa. O puede tirar Iron Head al... Nine Tails también. Ahora lo veo. No me voy a jugar. Yo creo que voy a tirar a Stomping Tantrum en Metaros. Pero también se puede atacar con mi Metaros acá también. Y yo quiero setear Tailwind con Zap 2. Si puedo. Si Zap 2 aguanta un Extreme Speed al Ainun. Porque estoy volando. Ojalá igual que lo saca el Ainun. Prefieriría que haga eso. Solo que tenga el Ainun para atrás. Ah, no. No puedo que te esté en Metaros. Demasiado. Stomping. Stomping Tantrum. Stomping. Stomping. Se protege. Ya no me sirve. Y encima tiró los Extreme Speed. Es aquí. Ah, metí los Extreme Speed a Zap 2 y Iron Head a Ninety. Y ya me ganó. Es ahí ya no tenía que hacer eso. Si salía con el L-Zerdos este match era mucho más fácil. Le tiró la Skydra para el Klaferi y se tomó el Ainun y ya estaba. Mirá que me saca. Mirá que lo resiste. Tengo el Olor Abel encima. Pero bueno. Acá él tiene que elegir a qué slot me ataca. Porque yo creo que Blizzard ahí alcanza a matar. O sea que debería atacar a Ninety y saca a él. No, debería atacar a Metaros. Yo creo que va a atacar a Metaros. Alguien se puede proteger. No. Claro. Si se protege ya está. Si se protege que Mami Protect. Y ya con eso el cáncer le sobra. Tiene que tirar a San Gilbutt a Zerayn. Una así la terminé de matar. Vale. Le tiró Stomping al Metaros. No puede dejar al Metaros vivo. ¿What? Ah, claro. Me saca del Terrain. Y así me mata a Ninety. Ah, tenía atacado con Metaros. Sabía que tenía atacado con Metaros. Sabía que tenía atacado con Metaros. No es capaz de más 6. Se me sigue matando igual ahí. Se me sigue matando igual ahí. Si se protege con Ninety's ahí capaz tenía chance. Se protege con Freezer en la misma parte. Bien jugado mi oponente. Era tan fácil este game. Y lo desperdicié completamente. Era súper fácil este game. Sikeyum al Lele y Skyrim al Glacier y Sikeyum al Highlight Noon. Ya estaba. Bueno. Hay que hacer una estrategia nueva para probar Sikeyum con Metaros. Si le sale bien. Si le sale bien rompen todo. Realmente rompen todo. Y de vuelta. Que mi Metaros sea más lento que sume a Metaros también me jodía. Pues de última me pedí a jugar un Speed Time y matarlo con Stomping Tantrum. Pero bueno. No se quiso dar. Bien. Entonces. Terminamos en mala nota con este Team. Pero terminamos de una vez. Ya esta semana. Me hubiera gustado darle mucho. Ahora lo pienso igual. Con Among Us. No perdón. No dije nada. Porque Among Us no puede redirigir la String Speed. Capaz si lo ponía Among Us en Sikeyum Terrain. Pero no se. Dejé de Metaros ya me mataba de una igual. O sea. Me daba un turno. Capaz un turno si podía dar vuelta en las cosas. Pero antes de traer Among Us. Skydrop era la solución ahí. Siempre la solución Skydrop contra un Team de Zoromi. Bueno. Espero que hayan disfrutado entonces. La nueva estrategia y el Team en general. Creo que el Team es bueno. Pero no lo supe manejar bien yo. No lo terminé en contra de la vuelta la verdad. Pero igual les recomiendo que lo prueben. Porque creo que siento que es buen Team. Este va a nunca mostrar en Among Us. Pero bueno. Espero que hayan disfrutado. Si tienen algún Team QR para ser usado la semana que viene. Lo pueden dejar abajo en los comentarios. Así. Vamos a aprender sobre la marcha. A ver si podemos ir mejorando a poquito. O en este caso. La semana. De menor a mayor y de mayor a menor. Pero bueno. La idea siempre es aprender. Así que. Creo que por lo menos aprendí. Creo que sobre los metas. Metas aprendí. El CQ en Z de LL sigue siendo bastante fuerte. Y creo que sábados en general. No me desilusionó. Pero preferiría jugarlo con Heat Wave. Porque creo que un ataque de fuego ahí. Me vendría bastante bien al Team en general. Otro que me gustó también es Ninetales. Esa Aurora Bale. Pueda llevar muchísimo con ciertos más charges creo. Pero bueno. Ahora sí. Los saludo. Y nos vemos la semana que viene. Con un nuevo Team a usarse. Hasta la próxima.